... ...y en esta oportunidad presentaré y seré instructora en la última actividad del día. Se trata del tutorial usando Rai Patlas para monitorear y hacer travel shooting en tu red, donde aprenderán a utilizar Rai Patlas a través de una dinámica práctica donde haremos ejercicios guiados con explicaciones de los servicios y herramientas. Antes de empezar, les quiero pedir a los que estén interesados, si se animan a acercarse, que esta sesión va a ser interactiva, tenemos algunos ejercicios y está bueno que podamos conectar con ustedes. Ahora sí, tengo el gusto de presentar a los instructores que me estarán acompañando. Agustín Formoso, ingeniero de software senior en Rai PNCC, y Miquel Agalante, oficial senior de desarrollo comunitario en Rai PNCC. Durante el taller tendremos espacios para que puedan realizar consultas acercándose a los micrófonos o acá en sala o escribiendo en el panel de pregunta-respuesta para los que están conectados de forma remota. Así que ahora arrancamos. Hola, buenas tardes a todos. Empezamos, entonces, explorando la agenda. Hoy vamos a ver una introducción sobre Rai PNCC, porque creo que algunos saben lo que es, pero algunos quizás nunca escucharon. Vamos a ver algunos elementos de la interfaz de usuarios. Vamos a ver cómo se encuentra una medición y vamos a crear una. Luego vamos a ver los APIs y Command Line Interface. Entonces, la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es Rai PNCC? Bueno, saben que es una plataforma para mediciones de Internet. Quizás lo que no saben es que es un proyecto que existe gracias a la comunidad. El hecho de que podamos hacer esas mediciones es gracias a sondas que están hospedadas por usuarios en todo el mundo. ¿Y cuál es el objetivo de la plataforma? ¿Qué tipo de mediciones se hacen y qué puedo ver con estas mediciones? ¿Puedo ver las performas de Internet? ¿Puedo ver cómo se conectan las redes? ¿Puedo ver si es estable? Y puedo colectar datos que son interesantes a la hora de un outage o de hacer troubleshooting. Todos los datos de las mediciones nosotros los publicamos. En Rai PNCC los colectamos a través de la plataforma y los publicamos y están disponibles siempre para todos. También la información histórica. Entonces, ese es un valor añadido porque no es solamente hacer la medición en un momento en que se necesita, pero puedo ver también, por si alguien dice, ah, ha pasado algo la semana pasada y tuve ese problema, sabes qué pasó, uno puede consultar la información histórica. Y los usuarios, la mayoría del tiempo, son operadores de red e investigadores. Tenemos muchos investigadores que utilizan los datos para ver cómo funciona Internet, qué se podría mejorar y hacen publicaciones. Y los operadores de red, por supuesto, para hacer troubleshooting y para monitoreo de red. Y aquí vemos algunas de las aplicaciones que podrían ser posibles utilizando la plataforma. Puede ser para monitoreo de la ruta, para hacer un análisis de performance de DNS, para hacer un mapping de latencia y para detectar un outage. Y bueno, vamos siguiendo ahí. Uno de los beneficios para los usuarios es que la plataforma está disponible, las 24 por 7, está disponible todos los días y 24 horas. Entonces, la pueden usar cuando quieran. Y por eso no importa si nosotros estamos en Europa, ha pasado eso en Europa, pero el hecho de que los props estén conectados todo el tiempo, quiere decir que están disponibles para hacer mediciones siempre. Estaba hablando justamente de estas sondas. ¿Qué son estas sondas? Tengo una aquí para enseñarles, bueno, para los que estén en casa también. Este es un probe, es la versión hardware del probe, es muy pequeñito y se puede instalar también en casa. Creo que una de las ventajas de Atlas, de hecho, es que no es solamente que te da una visión de Internet a nivel de un data center, sino que también tiene la visual de cómo se ve de la casa del usuario final. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente, le recomendamos a la gente, que si tiene problemas con una cajita pequeña en una oficina que se pierde o en el data center, pues recomendamos utilizar esto en casa y conectarse a la red de casa que utilizan en casa. Siempre es cobertura y siempre puede ser una red que venga bien para todos. Y si no, en cambio, para las organizaciones y para los data centers, recomendamos instalar el Anchor. El Anchor tiene más requerimientos, es un hardware más complejo, es más estable también, pero tiene más requerimientos, entonces no es el caso de instalarla en casa, pero solamente para los data centers. También está disponible la versión virtual y tenemos muchas aquí desarrolladas en la región de Latinoamérica y Caribe. ¿Qué hacen estos probes? Pues hacen posible que se hagan las mediciones, recogen los datos y nos los envían a RIPNCC para que nosotros los recompilamos y los ofrecemos con visualizaciones y mapas. Y algo importante que nos preguntan mucho es sobre la seguridad. Mucha gente cree que escuchen el tráfico local, pero no, no es así y también no pueden medir el tráfico, la red local. Y hay más cosas de seguridad, tenemos un documento donde viene toda la información sobre la seguridad y les recomiendo leerla por si tienen alguna preocupación. El PROB está disponible también en la versión software, entonces no hace falta tener la versión hardware, sino que está disponible para instalar en varios sistemas operativos. Entonces, estamos diciendo que es una plataforma a despliegue global, mundial. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no importa dónde está el usuario y dónde está el objetivo, mientras tenga cobertura, claro. Entonces, ponemos que en esta imagen, lo que estamos viendo, el usuario está en Estados Unidos, pero tiene una red global y en este caso necesita hacer un troubleshooting de un objetivo que está en Sudáfrica. Y el problema se lo reportaron desde Latinoamérica y desde Asia. Si allí hay probes, él puede hacerlo. O sea, lo único que tiene que hacer es hacer una medición y decirle a los probes, hazme por favor un ping a este objetivo, elige los probes en las dos localidades que les interesa y allí les reporta los resultados. Y esta es la cobertura de que estaba hablando a nivel mundial. Como ven, hay mucho verde, pero hay también algo rojo ahí. Entonces, los puntos verdes son las ondas que están conectadas, las rojas son las que están desconectadas en el momento que sacamos la imagen. Eso no quiere decir que están siempre desconectadas. Las que están desconectadas durante un tiempo largo las quitamos del sistema. Lo que pasa es que el probe, al tener un hardware muy simple, de vez en cuando se desconecta o por razones también locales, de electricidad. Y entonces puede ser que un probe no está disponible en un momento, pero una hora después vuelve a haberse conectado. Y tenemos ahora alrededor de 12.000 sondas conectadas y 800 anchors. Mediciones. Claro, uno se pregunta qué mediciones puedo hacer con esta plataforma. No podemos hacer todo tipo de medición, eso es lo que ofrecemos. Son seis tipos, ping, tracerout, DNS, SSL, TLS, NTP y HTTP. HTTP solamente si pongo como objetivo una de las anchors. Y hay dos tipos de mediciones que se pueden ver. Los built-in son los que hacemos nosotros en RIP-NCC y son mediciones hacia target que son de interés común. Por ejemplo, los root servers. Y también hacemos un mesh entre todas las anchors. Eso genera muchísimas mediciones y crea una visión a nivel regional muy completa. Y eso no hace falta que lo haga el usuario. Y luego tenemos, por supuesto, el caso de uso del usuario que quiere ver algo concreto que no hemos medido nosotros. Entonces, el usuario puede hacer sus propias mediciones y definir el objetivo de la medición. La plataforma es gratuita para utilizar. Nosotros somos una not for profit. Igual que el ACNIC es uno de los registros de direcciones IP. Entonces, lo que queremos es contribuir a la comunidad y también porque es un proyecto que vive gracias a la comunidad. Pero tenemos un sistema de créditos. ¿Por qué? Porque necesitábamos asegurarnos de que alguien hospedara estas sondas. Sobre todo al principio del proyecto era cómo motivarles. Entonces, pues, si me hospedas una sonda, te doy los créditos, haces la medición. Y entonces pusimos niveles de participación y niveles de créditos. ¿Cómo se consiguen créditos para poder hacer las mediciones? Hospedando un PROP, hospedando un ANCOR, haciendo de sponsor o siendo nuestro miembro. Y se puede también a través de una transferencia de crédito. Y hoy vamos a ver que para los ejercicios que vamos a hacer dentro de poco, también se puede recibir un voucher y activar el voucher. Esto me parece importante también, esta imagen me parece muy importante también enseñarla, porque aquí vemos las interfaces que tenemos disponibles en Atlas para crear y visualizar las mediciones. Tenemos la Web Interface, tenemos API y tenemos Command Line Interface. Como vimos en la agenda, yo voy a hacer unos ejercicios sobre la interfaz de usuario Elisa va a presentar los APIs y Agustín comanda ahí Interface. Y tenemos también Streaming y BigQuery, pero solamente para visualizar, no es para crear mediciones. Y en esta imagen es muy importante observar, de un lado está el usuario, en el medio está Controller y Data Repository, y luego están las sondas. ¿Y qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el usuario, en realidad también un tema de seguridad, nunca interactúa directamente con las sondas, sino que siempre tiene que pasar por un sistema de alta seguridad, que son los controladores, y luego accede los datos a través de repositorios de datos que tenemos en el IPCC. ¿Preguntas hasta ahora? Veo que no hay pregunta, entonces sigo. Entonces, vamos a ir a la parte un poquito más divertida del tutorial. Vamos ahora un poquito a explorar la plataforma juntos. ¿Qué se necesita para usar Atlas? Necesitamos una cuenta de RIPCC. Entonces, quería preguntarles, ¿quién en la sala tiene una cuenta de RIPCC? Así que levante la mano, por favor. Y ¿quién no tiene una cuenta y tiene ganas de hacer los ejercicios y quiere crearla? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a dar un tempito para los que no tienen una cuenta para crearla. Entonces, por favor, vayan a atlas.ripe.net. Allí, ven mi pantalla. Allí pueden ver que hay un icono a la derecha, vayan a Login, los que tengan una cuenta pueden loguearse directamente, los que no tengan una cuenta, vayan a Login y Sign Up, está aquí, abajo. Y le va a aparecer esto. Entonces, una vez que se registran, le va a llegar un email, tienen que activar la cuenta a través del email y se necesita también el dos-factor authentication. Entonces, para hacerlo rápido, si no tienen una forma de autenticación, quizá el Google Authenticator es el más rápido para poderlo hacer ahora. Y si tienen problemas, por favor, levante la mano y uno de nosotros se acerca. Gracias. 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 Mientras, me voy conectando. ¿Hay alguien que no haya podido crearse la cuenta? ¿Y precisa ayuda? Bueno, todos los que intentaron... Hay alguien que todavía está intentando. Mirá, hay una mano levantada. Gracias. 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 Bueno, mientras Agustín ayuda, por ahí, seguimos. Entonces, vuelvo a la presentación, porque lo que necesitamos para poder utilizar Atlas no es solamente crear la cuenta de acceso, sino que necesitamos para hacer mediciones créditos. Entonces, hoy les vamos a regalar un millón de créditos y el código es LACNIC42. Entonces, mayúscula y todo junto. Y para hacerlo, les voy a enseñar, los que están loggeados pueden ver que están en una dashboard como primera página. Entonces, tienen que buscar la tarjeta que enseña My Credits. Allí vayan a Manage Credits y Redeem Voucher. Y aquí es donde poner el código. Una vez que le den a Redeem, tiene que hacer refresh también para que se vea enseguida. les funciona. ¿Alguien consiguió? ¿Alguien consiguió? Le he hecho un poquito más grande para que se vea mejor. Entonces, repito, el código es LACNIC42. Y hay que ir a My Credits en la dashboard, Manage Credits y Redeem Voucher. Seguimos. Entonces, ahora tenemos la cuenta, tenemos los créditos, estamos listos. Pero antes, la primera parte que les quiero enseñar es ver una medición, cómo se encuentra una medición en Atlas y por qué empezamos por aquí. Bueno, es lo más fácil, por supuesto, pero es también porque aquí no hace falta ni siquiera la cuenta. Entonces, para los que no pudieron crearse una cuenta o no tuvieran tiempo, pueden participar a este ejercicio. también, por qué comentarles en específico sobre el ver las mediciones. Porque, como tenemos muchísimas mediciones ya hechas por usuarios, puede ser que vuestro objetivo ya está cubierto por otras. Entonces, antes de empezar a hacer mediciones muy complicadas, se puede ver si alguien ya la hizo y si cumple con lo que necesita. Entonces, lo que vemos en la página de mediciones y lo vamos a explorar ahora juntos, vemos dos pestañas, una de pública, de mediciones públicas y una que va a enseñar las mediciones que ustedes hagan. Y luego vemos también algunas opciones que ponen All, Built-in y Anchoring. Entonces, si me quedo en All, ya las cubro todas, entonces es la opción recomendada. También veo que hay opciones para filtrar lo que necesiten. Entonces, yo puedo filtrar por tipo de medición. Veo que allí está mencionado el objetivo, veo una descripción, pero puede ser hecha por un usuario, entonces no nos ayuda mucho si no sabemos exactamente la descripción. Veo cuántos probes participan y veo también si la medición es hecha una vez o es periódica. No sé si mencioné, pero las mediciones pueden ser periódicas, se pueden hacer periódicas también. Lo vamos a ver luego con las mediciones en concreto. Entonces, ya voy a daros un ejercicio. Entonces, intentamos encontrar esa medición. Tienen que ir a Measurement a través del menú y allí buscar ese ID. ¿Se ve? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? 7, 4, 6, 3, 6, 8, 5, 7. Es el ID. Voy a hacerlo yo también. Entonces, voy a Measurement y pongo aquí el ID y me encuentro la medición. ¿Encontraste la medición? ¿Encontraron? ¿Sí? Entonces, voy al ID para ver qué más puedo ver de la medición. Y esta en concreto es una medición hecha en Chile. Es un trace route en Chile. Todos los probes están ubicados en Chile. Y el objetivo, vemos un IP ahí y por los tiempos de respuestas se puede asumir con bastante seguridad que es también en Chile. Pero no veo solamente puntos verdes en ese mapa. Ese mapa me está colorando, me está diciendo los tiempos de respuestas que tuve con ese trace route. Y veo la mayoría verdes, pero veo algo naranja también. ¿Cómo puedo ver? Eso es solamente un resumen. Quiero ver más detalle. Entonces, voy a Resultados y allí puedo ver más detalles. Puedo ver los probes involucrados en la medición, puedo ver los tiempos de respuesta, puedo ver el número de hops y si el trace route llegó al target. Entonces, lo que puedo hacer es mirar en concreto las que están en naranja, que quizás son las más interesantes para que me dé una idea de por qué me dan esos tiempos de respuesta que no son esperados. Entonces, puedo ordenar el mínimo RTT, lo puedo poner al revés y ver… Y aquí veo que está bastante alto. Entonces, lo que puedo hacer es ir al trace route. Puedo visualizar el trace route a través de la información aquí para sacarle más información. ¿Por qué un tiempo tan alto de respuesta? ¿Por dónde habrá ido este trace route? Entonces, ¿quién me sabe indicar de los que están haciendo el ejercicio sin ver la pantalla, que quizás no se ve porque es muy pequeño? ¿Pero quién me sabe indicar qué ha pasado aquí y por qué tenemos quizás este tiempo de respuesta? Mira, Jaime. Claro, pasó por Miami. Un chocolate para Jaime. Vamos a empezar a repartir chocolate para dar premios por aquí. Y está pasando por Miami. Entonces, ahora mismo no sabemos por qué. Pero eso permite hacer un análisis. Entonces, si es inesperado, lo que puedo hacer es ir más en el detalle y ver qué pasó. ¿Por qué pasó exactamente por Miami? Puede ser que la configuración es correcta, el routing es correcto, pero puede ser que es inesperado, el resultado es inesperado. Entonces, se puede mirar más en el detalle con mediciones quizás más específicas por qué me retorna este resultado. También aquí tenemos los detalles de la medición. Los parámetros que se usaron, qué tipo de medición es, y el coste también, que puede resultar útil si no se tienen billones de créditos como yo, y de los props que participaron también. Y voy a volver a la presentación. ¿Estamos? ¿Han seguido? ¿Han seguido? Bien. ¿Preguntas? No. Seguimos entonces. Ahora vamos a crear una medición. Ahora sí que necesitamos estar logueados y tener los créditos que hemos reclamado antes. Entonces, lo que les pido es volver al dashboard y encontrar una tarjeta que se llama Quick Look Measurement. Cuando la encuentren, lo que quiero que midan es un objetivo que no sea todo LACNIC.net, porque si no a algunos les va a fallar, porque tenemos un límite también de objetivo a la vez. Entonces, que pongan, no sé, su red o un IP que conocen que pueden hacerle un ping o su dominio o una página web favorita. Y lo que les voy a pedir es que seleccionen local. Y luego voy a explicar por qué. Lo voy a hacer yo también. Voy a la dashboard. Y aquí está mi Quick Look Measurement. Este es uno de los que hice anteriormente. Entonces, le voy a poner aquí mi objetivo. Bueno, yo voy a poner LACNIC.net, porque ustedes no, ¿verdad? Y voy a hacer un ping y voy a elegir aquí local. Entonces, ¿por qué local? Eso fue algo que nos pidieron aquí, de hecho, llega de uno de los usuarios. Él nos dijo que seleccionar a nivel mundial a veces no tiene mucho sentido, sobre todo donde hay menos cobertura, porque escoge la mayoría de los probes en lugares donde hay más cobertura. Entonces, igual retorna resultados con alta latencia, pero es lo esperado. O sea, de Australia tenemos alta latencia, de Europa también, si estamos aquí. Entonces, la opción local permite pedirle al sistema, por favor, dame solamente probes que están en esta región o alrededor de donde estoy. Entonces, vamos a crear el Quick Look. Y este os va a retornar un resultado y la medición va a aparecer en My Measurements. Tendrá un ID, tendrá su objetivo. Entonces, allí pueden ver más detalles. Eso es el caso de uso que necesitáis rápidamente chequear algo o el alcance de la red o un objetivo en concreto, pero no tenéis tiempo para estar allí a hacer una medición más complicada. Entonces, se puede dar una idea de las latencias en un momento. Se puede hacer el Tracerout también y entonces se puede ver los mismos resultados que teníamos, que hemos visto hace poco con la visualización de la medición. ¿Has estado hallando? No, no está. No, es que es lento. Bueno, aquí van apareciendo los probes. Tardan un poco. Y aquí tengo resultados. Entonces, es lo mismo que antes. Me permite ver aquí más resultados y lo puedo ordenar por Minimum Artity. ¿Consiguieron encontrar el Quick Look Measurement? Acércate al micrófono, por favor. Gracias. Es que al principio, como tuve un delay con el Authenticator, no pude redimir los créditos, entonces no pude hacer el measurement. Ah, los créditos. Sí. ¿Te hace falta el código? Ajá. LACNIC 42, mayúscula y todo junto. Ah, ¿y dónde es que se redimide? Perdón. ¿En qué parte lo redimido? Está en My Credits. Ok. En Manage Credits. Entonces, ahora les voy a enseñar cómo se crea una medición un poquito más complicada. No vamos a hacer el ejercicio porque luego tenemos más ejercicios con Agustín, con Command Line Interface. Entonces, preferimos gastarnos más tiempo allí porque la UI se supone que es bastante fácil de usar, intuitiva. Entonces, esperemos que la exploren solos, pero preferimos ocuparnos más de la parte técnica. Entonces, voy a enseñarles cómo se crea una medición y los parámetros que están disponibles cuando se crea una medición normal. Entonces, voy a Measurement. Voy a Create Measurement. Y allí veo una form que me permite seleccionar el tipo de medición que quiero. Luego, me pide de seleccionar los probes. Por defecto vienen 50 probes en el mundo, pero se puede quitar eso y se puede seleccionar lo que se quiere. Entonces, lo puedo hacer con el mapa, lo puedo hacer por región del mundo, por país, por prefijo y por sistema autónomo también. También puedo poner un listado de ID de probes. Si tienen unas sondas, por ejemplo, distribuidas o tienen más sondas que les interesa, también pueden tener una lista y pueden ponerla ahí con los ID. Y también se pueden usar los mismos de una medición anterior. Y esto es lo que comentaba antes. La medición puede ser, sea una vez sola, cuando necesito chequear algo un momentito, pero puede ser algo que les hace falta para monitorear la red. En este caso, se puede hacer una periódica y así me permite poner el tiempo de comienzo de la medición y cuando se termina. Y también puedo poner otros parámetros. Por ejemplo, puedo poner cada cuánto quiero la medición. Por ejemplo, una vez al día durante un año o más veces, una vez a la hora. Uno puede definir la frecuencia de la medición también. Y aquí me enseña cuánto me va a costar. Porque es fácil también que de repente se haga una medición donde se necesitan muchos créditos y no tengo suficientes créditos. Entonces, el sistema me va a decir, no, no puedes crear esta medición porque te va a gastar los créditos en unos pocos días. Entonces, o consigues más créditos o no puedes seguir con esto. Y yo creo que aquí termino. Si hay preguntas... Entonces, le dejo la palabra a Elisa. Se me olvidó mencionar algo. En la presentación van a tener un ejercicio para crear una medición. Es un ejemplo solamente para poder practicar. Entonces, eso lo pueden hacer cuando tengan un momentito para explorar un poquito también la UI. Y ya está. Con esto termino. Y le doy la palabra a Elisa. Bueno, ¿se escucha bien? Ahí va. Bueno, entonces, ahora que vieron con Miquela cómo crear mediciones desde la interfaz web y ver un poco el dashboard, dónde están las cosas que van a ir necesitando, vamos a ir un paso más adelante hablando sobre la API REST de Ripe Atlas. Esta herramienta es muy útil si lo que necesitan hacer es automatizar tareas que usan los datos de Atlas. Quizás se puede decir que el público objetivo es los desarrolladores, por ejemplo, que quieren integrar datos de Atlas a los sistemas que ya tienen. Entonces, ¿qué es una API? Es una manera para que distintos sistemas se comuniquen entre ellos a través de Internet. Se puede pensar como un servicio de mensajería. Por ejemplo, que un sistema quiere pedirle datos o que realice una acción a otro sistema y después recibe una respuesta. La API de Ripe Atlas ofrece tres beneficios claves. Tres beneficios claves. ¿Se escucha? ¿Qué son? Bueno, permite automatizar la creación de mediciones y procesos de análisis, ahorrando tiempo y reduciendo errores manuales. Permite integrar fácilmente datos y funcionalidades de Ripe Atlas a flujos o sistemas ya existentes. Y permite hacer operaciones masivas de manera eficiente, que es ideal cuando realizan tareas de gran escala. La API de Ripe Atlas sigue una estructura RESTful usando métodos de HTTP estándar como GET y POST. Bueno, fundamental para poder conectarse con la API y hacer las solicitudes es una API Key. Entonces, la API Key la van a poder generar desde el dashboard que vieron con Miquela. Hay una sección que se llama API Keys y simplemente con un clic ya les aparece el formulario, como el que ven acá, para generarla. Es importante que le pongan una descripción, las fechas de validez y, por supuesto, el permiso que le quieren dar a esa clave para usarla. Que puede ser crear mediciones, consultar alguna cosa, detener la medición periódica que ya habían hecho, configurar los temas de la API y etc. Y entonces, como las API Keys son muy importantes, les comento algunas buenas prácticas para saber cómo manejarlas. Siempre es recomendable usar distintas claves para distintas aplicaciones o proyectos. Esto va a hacer que sea más fácil el manejo. Para mayor seguridad es conveniente rotarlas periódicamente, así se minimice el riesgo de acceso sin autorización. Las APIs son como contraseñas, así que nunca compartirlas públicamente. Y si sospechan que una API puede estar comprometida o si ya no la están usando, no duden en revocarla. Bueno, entonces ahora sí les voy a mostrar primero unos pasos para que quede todo pronto para hacer la llamada a la API. Y después les muestro un ejemplo sobre cómo crear una medición. Entonces, primero la parte de preparación, que como ya dije, es fundamental generar la API Key con los permisos correspondientes. Y después elegir una herramienta para mandar la solicitud de Post, Postman o Curl, lo que quieran usar. Después viene la parte de armar la definición de la medición. Esto es como Miquela le mostró recién en la web. Determinar el tipo de medición, si va a ser ping, trace route, DNS o lo que quieran. Y especificar los campos que son obligatorios, que es el tipo de IP, si es B4 o B6. Una descripción y sobre todo, por supuesto, el target, el destino de la medición. Lo que quedaría para que quede pronto es definir las sondas que van a participar. Entonces, lo mismo, puede ser, van a poder especificar 50 sondas aleatorias de todo el mundo o de un país, o poner los ID o los ASN, si conocen. Y cuando tengan todo eso pronto, pueden armar en un archivo JSON la definición de la medición para poder pasarle como cuerpo a la solicitud de la API. Y también si hay algunos parámetros adicionales, pueden ver en la documentación que quieran agregar, también se puede. Así que ahora sí, con la herramienta que eligieron, van a hacer la llamada a la API, incluir la API key para la autorización y pasarle el JSON con la definición de la medición. Cuando hagan la llamada, van a recibir una respuesta, que va a ser el ID de la medición. Y bueno, y ahí con eso, ya están viendo ustedes qué es lo que quieren hacer. Si guardarla para monitorear en algún momento, o usar la medición para hacer después otras llamadas a la API y seguir teniendo más información, o bueno, detenerla cuando ya no la quieran usar más. Así que acá les muestro un ejemplo con todos los pasos que vimos recién. En la imagen está el JSON con la definición de la medición. El target, en este caso, es un ping a lacnic.net. Y le puse... Ah, ¿no pasó? Ahí va. Gracias. En este caso le pedí 50 sondas de todo el mundo. Y bueno, en la llamada, en location le especificamos a dónde tiene que ir con API B2 measurements. Y en el header le especificamos que le vamos a pasar un archivo JSON con el cuerpo de la llamada y la API key para la autorización. Y en data, ahí ya le decimos la ruta al archivo donde tenemos todo guardado. Bueno, entonces, esta es la llamada a la API. Y les quiero comentar un poco más sobre otra llamada que se llama status checks, que lo que sirve es para usar una medición como base para alertas. Entonces, básicamente la idea es que creen una medición periódica de la web o de la API, como prefieran, y con el ID de la medición hagan la llamada, como ven acá, a status check, para ir viendo si la respuesta de las sondas que le pidieron cambian algo o alguna dejó de responder por algún motivo. Y de acuerdo a esa información, ver de generar sus alertas para cuando pase algo que no esté bueno. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mis servidores en Uruguay y quiero ver qué está pasando desde la región, hago mi medición de ping periódica y tomo, no sé, tantas sondas de tantas sondas de todos los países de la región, hacia mi servidor. Y con status checks, primero verificando la cabecera, voy a poder ver directamente si alguna pro perdió los paquetes o no respondió con este parámetro que se llama X-Ray Patlas Global Alert. Si está en cero es porque todas las sondas respondieron bien, no hay ningún problema. Cuando aparece en uno es porque al menos una de las sondas perdió los paquetes. Entonces, en ese caso, si está en cero, está todo bien con su red, así que nada para hacer. Si está en uno, entonces entran a ver el cuerpo del mensaje, el cuerpo de la respuesta a ver qué fue lo que pasó. Y en este caso, usé solo una pro para el ejemplo, pero van a ver arriba del todo un global alert, que es el resumen de las alertas de cada pro. Y después cada pro tiene su propia alerta y el último resultado de la medición. Entonces, acá en este caso está todo false, pero si hubiera al menos una probe que da true, la global alert va a dar true también. Bueno, y de acuerdo a eso, ya con el header van a poder decir es cero, es uno, ah, bueno, entonces hago esto o lo otro. Esto es como el caso de uso más básico de status check, que ya de por sí es súper útil. Pero bueno, si hay alguno que le interesa un poco más y quiere definir algunos otros parámetros disponibles, les dejo en las slides una referencia a un ejemplo un poco más complejo. Por ejemplo, en el caso de que vayan a usar muchísimas probes para su medición y quieran quizás definir, bueno, si más de 10 me fallan, recién ahí avísame que hay una alerta. Entonces, ahí hay un parámetro que se llama permite total alerts. Entonces, ahí pueden definir si una sola no falló de las 500 probes que tengo, está bien, pero si a partir de 10 o el límite que quieran setearle. Y por ejemplo, otra ayuda que tiene es para comparar el valor de este momento, del RTT, contra valores pasados. Con este campo que se llama look back, le pueden definir cuántos días atrás quieren comparar el resultado. Bueno, y ahora me queda por comentarles una forma más para consultar la API y ya los dejo con Agustín. Se trata de una librería en Python que puede resultar muy útil para integrar con sus aplicaciones de Python. Se llama Ripe Atlas Custod. Acá les dejo el link a la documentación. Se puede instalar fácilmente con PIP y acá les pongo también un ejemplo de cómo crear una medición. En este caso es un trace route que ahí le defino hacia dónde, hacia Ripe.net. Y en cuanto a las ondas que voy a usar, le dije que agarre de 50 de Holanda. Y bueno, al final, hacer el llamado con la API Key, por supuesto, esas definiciones de la medición. Bueno, si va a ser periódica o solo en el momento. Y de nuevo, la respuesta va a ser si tuvo éxito la creación de la medición, va a ser el ID de la medición. Y si no, les va a aparecer algún mensaje de error. Y bueno. Acá. Esta es la parte de la API. Si tienen alguna consulta. ¿Hay alguna pregunta en el Zoom? De Asael Fernández, que dice, intento loguear con mi cuenta de Rai Patelas, pero no me llega el código de verificación. Ese debe ser el two-factor authentication. Dice que chequear el spam. Ah, chequear el spam por las dudas. Sí. Y si no, que se ponga en contacto con nosotros. Y si no, ahí va, que escribas un correo. Ahora te dejo a Raipens y sí, para que te puedan ayudar. Y a la pregunta de Edmundo, ¿estarán disponibles las presentaciones? Sí, debería estar disponible la presentación. Y la sesión está quedando grabada también. Así que van a poder verla. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, Aú, te doy la palabra. Gracias. 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 Tengo algunas diapositivas, lamentablemente, pero después vamos a la línea de comando. Solo para explicar un poco de qué se trata esto y cómo le van a sacar el mejor provecho. Esto es, bueno, más que nada orientado a operadores de redes, gente que trabaja en la línea de comando, lo que le llamamos el Power User, ¿no? Quiere tener un único lugar y no andar saltando entre aplicaciones, hacer todo desde el teclado. ¿Qué tenemos? Es esa alternativa poderosa, ¿no? Este panel, bueno, la idea es hablar de troubleshooting. Tiene un montón de beneficios, pero creo que lo más importante de esto es el diagnóstico rápido, ¿no? Cuando hay una alerta, los paneles están alertas en rojo, quiero rápidamente ver la causa raíz de todo lo que estoy viendo. Entonces, si tengo una herramienta de este tipo, me ayuda en pocos pasos a tratar de identificar el problema. Les dejo un ejemplito acá sobre la derecha acerca de cómo se ve. Este es un ejemplo para un Traceroute desde Paraguay. Como ven, uno puede ir viendo la traza, como lo ve típicamente en las distribuciones de Traceroute, también con los sistemas autónomos por los que va pasando cada hop. Pero bueno, tienen más ahí en la documentación que les dejo en el enlace abajo. El detrás de escena es básicamente esto, ¿no? Es el cliente de línea de comando que habla con partes del diagrama que mostraba Miquela al principio. A través de la línea de comando, me hablo con la API, le paso la especificación de mediciones que quiero hacer y luego, casi que en tiempo real, empiezo a recibir las respuestas de forma inmediata, ¿no? En el aspecto visual se va a parecer mucho a lo que es un Traceroute, pero en realidad es un Traceroute distribuido, ¿no? Realizado por todas las sondas de Atlas y mandan en tiempo real los resultados hacia la consola. Localmente, debajo del nombre de RepAtlas, tengo dos configuraciones en mi máquina. Una es la API Key, que es lo que comentaba Elisa, y la otra son las preferencias locales. Cada usuario puede tener perfiles diferentes acerca de sondas preferidas y otros tipos de atributos, de forma de no tener que ir configurando cada vez, sino, en ese momento del troubleshooting, ya lanzar las mediciones predefinidas de forma bien rápida. Y bueno, así es el troubleshooting, ¿no? Empiezan a saltar las alertas, no sé qué está pasando, quiero inmediatamente identificar esa causa raíz. Entonces, y parte de este taller es, bueno, cuando el problema llega en T0, que no es si va a llegar, sino cuándo va a llegar, ¿no? Tenemos un 100% de probabilidades de que el sistema falle. Al menos tenemos que operar con esa mentalidad. Entonces, antes del T0, en el T-, ¿qué podemos hacer? Empezar a preparar todas las herramientas, todos los sistemas de monitoreo, para que todos los eventos del T-MAS sean más sencillos. Estuvimos haciendo la cuenta de RayPaxes. Vamos a hacer una API Key conmigo. Me encantaría que les quedara configurado, así el día de mañana, cuando necesiten usarlo de forma rápida, ya tengan todo preparado. Los créditos, que lo vieron con Miquela. Y bueno, aquellas redes que aún no tengan sondas y les parezca útil, alojar una sonda que les va no solo a generar créditos de forma automática, sino también proveer visibilidad desde su red hacia afuera. Y lo que es capaz que es más importante, desde otras redes hacia adentro, ¿verdad? Entonces ponen el PRO al servicio del resto de los operadores. ¿De qué se trata esta herramienta? Bueno, es una instalación Python muy básica. La vamos a ver juntos. Les dejo las slides más que nada como documentación. Tiene una estructura de comando clásica, ¿no? Es comando con subcomandos, menús de ayuda para cada subcomando. Acá es donde yo voy a poder crear las mediciones, listarlas, también cambiar los outputs, la manera en que se representa la medición en la consola. Y bueno, lo que para mí es el comando estrella es el help. Vamos a estar usando el help bastante para ir paso a paso viendo la documentación. Se trata de esto. Este es, bueno, este es el help, al menos el punto de partida en lo que vamos a ver ahora. Pero nos vamos a enfocar, no tenemos tanto tiempo, más que nada en estas cuatro partes, ¿no? La configuración, generar mediciones, buscar sondas, que es una parte fundamental de definir la medición, e ir navegando por la ayuda. Bueno, y les voy a mostrar un poco, desde la línea de comando, la demo. Déjenme organizar un poco. Ese momento en que lo que puede salir mal, va a salir mal, ¿verdad? Ahí va, se ve bien. ¿Se lee suficientemente grande? ¿Cómo ve la gente del medio? ¿Se llega a leer? ¿Sí? Bien, me agrandan un poquito por las dudas. Armé un pequeño lab para esto. Nada más que un contenedor Docker, que lo único que va a hacer es tener la instalación de Python y tener la instalación de las herramientas. Tengo mi API key pregenerada acá, pero lo vamos a ver juntos a través del sitio web de Atlas. Bueno, y acá estoy adentro del contenedor, ¿no? Voy a andar en Python 3.11. ¿Se animan a levantar la mano aquellos que van a seguir la instalación de la herramienta y probarla? Así más o menos voy. ¿Nadie más se anima? Bueno, si nos vamos trancando, me avisan y por ahí lo resolvemos. Entonces, típico de Python, es bastante normal, ¿no? La creación de un entorno virtual. Yo les voy dejando la listita a la derecha, así si vamos a diferentes velocidades, si alguien se queda atrás, puede seguir sin trancarse. Esa es la creación del entorno virtual. Si está, ahí. ¿Qué es lo que hago? Una simple instalación a través de PIP, el repositorio de paquetes de Python. Este se llama Ripe Atlas Tools. Este es el nombre. Esta es la herramienta de instalar. Es un PIP 3. Ahí va, me faltaba ese. Me salté un paso que era activar el entorno virtual. Y bueno, ahí corre la instalación del paquete. Hay muchas cosas que están calleadas, así que seguramente el de ustedes les lleve un poquito más de tiempo. Les dejo ahí. ¿Pero en qué arrancamos? En que tengo el binario de Ripe Atlas instalado. Y este no es nada más que lo que les mostraba en la parte anterior. Es la ayuda. Antes de generar nada, hay muchas cosas que se pueden consultar en Atlas sin tener un API key, sin estar logueado. Es información pública. Entonces, por ejemplo, las sondas de Paraguay. ¿Tenemos sondas en Paraguay? Sí tenemos. En varios estados, ¿no? Abandonadas, conectadas, desconectadas. Entonces, este es el ciclo natural de las sondas. El mapa que mostraba Miquela es los mismos colores, las conectadas en verde y las desconectadas en rojo. Bueno, en realidad no. Acá está en amarillo. Pero en realidad las que son útiles son aquellas que están conectadas, ¿no? Así que las puedo filtrar de forma rápida para ver con qué sondas puedo operar. Sé que las sondas están en estos sistemas autónomos. Esta es la segunda columna. Ya sé que si quiero hacer misiones desde Paraguay, estos son los sistemas autónomos que tienen sondas al día de hoy. Si tengo algún país que tiene, no sé, capaz que más sondas, puedo hacer cosas como agrupar. Y veo que hay algunos sistemas autónomos que tienen varias sondas y otros que tienen solo una. Entonces, de un pantallazo ya puedo ir viendo los diferentes sistemas autónomos de donde puedo llegar a hacer mediciones. Habíamos visto Paraguay. Paraguay. Puedo pedirle por sistemas autónomos específicos. Por ejemplo, este, que tiene más de una aparentemente. Y ahí están las dos sondas donde en el sistema autónomo tiene dos sondas. Hay un detalle acá. Esta es la columna del ID de sonda y en realidad me está ocultando parte de los números. Si le pido solo la lucidez, veo que el primero, el primero sí, estaba completo, pero el segundo estaba truncado. Y veo por el número que esta es una de las sondas de software. Son las que tienen el número más alto que un millón. Pero bueno, eso como una forma rápida de ir, ¿qué hay? ¿De dónde puedo realizar mis mediciones? Si quiero realizar una medición, voy a necesitar tener la API key configurada. Entonces, está el comando de configuración. ¿Qué me dice? Bueno, para configurar, puedo setear algunas de las opciones y de forma rápida se puede setear esta variable internamente, ¿no? En mi configuración local de la máquina. El comando es con set, esa variable, y acá le tengo que pasar una API key. Yo tengo la API key configurada. ¿Ustedes dónde la van a encontrar? Déjenme mostrarles en la parte web. Si voy al sitio de Atlas, luego de hacer el login, voy hasta el fondo de la página y justo antes de las cuotas está API keys. Esto es lo que le mostraba a Eli hace un rato. Pónganle un nombre como especie de Atlas tutorial. Copien el UUID. Están por defecto creadas por validez de un año, pero lo importante es que tienen que tener permisos para crear una medición, que es este. Permisos para agendar una nueva medición. Les doy un minuto para que la creen, porque esto es necesario para crear mediciones por la línea de comando. que no haya podido crear la API key. Bueno, ¿alguien que no haya podido crear la API key? Bueno, veo, espero que todos la hayan creado. Bueno, volvemos a las instrucciones. Estamos en la configuración de API key. Y ahí tengo mi API key configurada en el cliente local y debería estar listo para empezar a hacer mediciones, que es lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, repeat at last measure, este es, digamos, el comando, subcomando, donde puedo crear una de las siete tipos de mediciones que les comentaba Miquela al principio, ¿no? Hay varias, son complejas. Decidimos que las típicas ping y trace root, ¿no? Traten de vaguear las cosas, pero sepan que tienen otros tipos que les van a atender a otros casos de uso. Entonces, con un repeat at last ping y ponen el nombre de su sitio web, un host, lo que sea que quieran medir en internet. ¿Qué pasó? Paso uno fue, se comunicó con la API, creó la medición con la especificación que viene de el comando y paso dos, empezamos a recibir en tiempo real las mediciones de, por defecto, creo que son unas 50 sondas a nivel mundial. Pero bueno, como primer paso no está mal. Capaz que no es muy práctico a la hora de hacer troubleshooting, pero la API funciona, el sistema funciona, tenemos un buen ejemplo. Voy a cortar el stream. No todas las sondas responden al mismo tiempo, ¿no? Algunas sondas demoran más en responder. Así que hay alguna sonda que capaz que no haya enviado los resultados aún. poner RIP ATLAS MEASURE PING es como bastante largo, ¿no? Entonces, cuando uno instala el paquete, hay un binario, una referencia que A PING, A de ATLAS PING. Entonces, si yo tengo el A PING, ya es un shortcut, digamos, a lo que vimos recién. Y ahí empiezan los resultados de nuevo. ¿Tenemos a alguien que le haya funcionado esto? Sí, dos por ahí, tres, cuatro allá en el fondo, ¿cómo venimos? ¿Alguien que esté trancado todavía con la API key o algún componente de RIP access? ¿Te animás a repetir? Bien. ¿Estás trancado? De la API key. ¿Alguno se anima a ayudarlo? Gracias, Silvio. Habíamos visto filtrar sondas de Paraguay, pero tengo también la opción de filtrarlas desde acá directamente. Quiero, bueno, ¿cómo se ve desde Paraguay? blacknick.net y lea un ping. Si ven la documentación del comando, van a ver un montón de flags de este tipo que, bueno, hay que familiarizarse, pero ayudan mucho. Una vez que se conocen, uno puede filtrar sondas y filtrar diferentes parámetros de forma muy rápida en un paso, sin tener que ir a varios lugares para poder generar la definición de la medición. Esto es como se ve en blacknick.net desde Paraguay, ¿no? Hay unos 28 milisegundos. Por acá van a ver la dirección a la que se resolvió el nombre, los ID de la sonda y la IP de la sonda en ese momento. ¿Qué es lo que se llama? Lo mismo con TraceRoot, ¿no? Tengo el RipAtlasMeasure, pero tengo el comandito de utilidad, el A TraceRoot, que ahora se empieza a poner un poco más interesante, me parece. Lo mismo con From Country. Vamos a ver lo mismo. por el blacknick.net está recibiendo una cantidad de mediciones. Y lo que ven por sonda vemos cómo aparece la traza, ¿no? Por hop. Esto es lo que ya estamos acostumbrados a ver desde nuestro host hacia afuera, solo que acá tenemos la visión unificada de todas las sondas hacia el lugar donde quiero generar la medición. les había mostrado en una de las slides anteriores para que me muestre que me vaya resolviendo la IP de cada hop, me la resuelva el sistema autónomo que está anunciando esa IP. Entonces, tiene la opción de TraceRootShow ASSense es solo un flag que le indicó, bueno, empezar a resolver hop a hop cuál es el sistema autónomo que anuncia esa IP. Entonces, de forma mucho más fácil yo voy a ver en qué momento el TraceRoot entra en un sistema autónomo y sale del sistema autónomo. Para no generar de tantas sondas y no consumir tantos créditos si lo que quiero es generar de una sonda siempre puedo pedirle al comando seleccioname solo una sonda entonces voy a gastar menos créditos. Y bueno, con esto es uno ve el LACNIC.net que es resuelve esta dirección está en el 28001 y acá se ve claramente cuando entra el TraceRoot en el 28001. Entonces, este tipo de cosas son las que nos ayudan a hacer troubleshooting y diagnóstico de qué es lo que está pasando. Ahora, hay un caso de uso que bueno, siempre se pide pero Miquela decía que las mediciones HTTP están restringidas únicamente hacia los anchors ¿no? Pero hay un truquito que puedo hacer con TraceRoot y el TraceRoot es bueno, empiezo con TTL1 después 2 después 3 y a medida que voy aumentando voy descubriendo ¿no? hops más lejos. Pero una de las cosas que le puedo pedir es que ya empiece con el hop en el valor más alto cosa que en vez de parar en el primer salto después parar en el segundo después parar en el tercero ya vaya directamente al salto final. No es HTTP pero se acerca. Puedo pedir que sea un TraceRoot de tipo TCP a por ejemplo un puerto web. Entonces, si bien esto no es una medición HTTP ya estamos en capa 4 ya es algo que nos permite tener una representación un poco más real de lo que es tráfico de usuario. No solo ICMP sino algo que esté un poquito más arriba. Entonces le pido el first hop que vaya hasta el final y le pido el protocol TCP. Y bueno, el mismo bailecito. Le pedí que fuera directo hasta el final por eso es que veo solo un hop ¿verdad? Es desde el origen desde donde se lanzó desde la sonda hacia donde está la dirección de lacnic.net TCP al puerto 443. Entonces esto es otra forma de ver troubleshooting ver puertos ver protocolos ver diferentes empezar a jugar con diferentes parámetros para poder detectar el problema de forma rápida. Algunos ejemplos me los voy a saltear porque estamos ya casi llegando al final. Hay un ejemplo que estuve mirando a ver el 6057 déjenme ver qué sondas hay en el 6057 hay unas cuantas y es otro truco que tiene Atlas para generarnos de forma rápida una dirección pingueable. Si yo quiero que generar una medición desde otra red hacia mi red y ver cómo es la observabilidad de mi red desde el internet 6057 tiene varias sondas lo que hace Atlas es para las sondas generar un nombre especial que resuelve a la dirección IP de la sonda entonces yo lo que puedo hacer es elijo la primera sonda que es esta la 7147 y veamos qué hay acá esa es la dirección IP de la sonda entonces sé que es un target pingueable automáticamente generado por Atlas los usuarios pueden optar porque no se genere este nombre pero hay unas cuantas sondas que sí lo tienen entonces digamos que tengo el upstream es mi upstream es el 174 y voy a pinguear la sonda que tengo en el 6057 esto es como una forma más rápida de decir bueno sé que está la sonda sé que este es un nombre que resuelve y es pingueable entonces es una forma sencilla de pedir cómo se ve mi red desde otros sistemas autónomos ¿no? esa alarma creo que es la hora de las 6 de la tarde este es el último ejercicio pero creo que agrega bastante valor tenemos que esperar que lleguen los resultados es la demo en algún momento tenía que fallar no a ver voy a intentar una vez más ahí viene con estos tres routes largos hay que esperar ¿no? que empiece a pinguear a cada hop entonces por eso es que los resultados demoran más la creación del tres route completo va a demorar más por eso es que vamos a tener que esperar un poco más de tiempo en esperar los resultados pero un poco lo que veíamos antes es ¿no? viene por el 174 y esta es la frontera en donde sale del 174 bueno ahí lo perdí y entra en el 6057 y acá esto sería la última IP con la que la sonda pinguea al 174 y esta es la primera IP de lo que sería mi ASN visto por el 174 y bueno esto como ejemplito último ejemplo a ver si le es útil a ustedes al momento de generar hacer troubleshooting poder ver cómo es la observabilidad de sus redes desde afuera con eso se termina mi parte estuvimos repasando varias varias partes del sistema solo como modo resumen Miquela les mostró la parte de la interfaz web hubo un ejemplo bastante bueno de localidad ¿no? habíamos visto el trail route de Chile que se iba por Miami ya desde la web se puede hacer ese tipo de diagnóstico Eli les dio varios ejemplos de la API para los usuarios avanzados hay uno que está bueno que es lo de monitoreo pueden poner un agios o algo que lea el encabezado del status check así de forma automática generar alertas y diferentes tipos de notificaciones y bueno creo que este este último ejemplo para mí fue capaz que el más interesante de cómo es la observabilidad desde afuera este y bueno creo que con eso este quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o algo que no les haya funcionado me encantaría que se fueran de este taller con herramientas en el en el cinturón o en la en la caja de herramientas para que el día de la mañana si ocurre algún incidente bueno que estén aunque sea un poquito más preparados adelante muy buenos quería preguntar por la geolecolización cada uno puede ponerle la sonda en cualquier lado ¿hay algún mecanismo como para verificar eso? bueno los usuarios pueden elegir la ubicación de la sonda entonces hay hay procesos que a través de las mediciones de latencia podés tener una idea qué tan incorrecta está la localización de la sonda reportada por el usuario entonces hay formas de verlo hay formas también de como diría disputas de geolocalización cuando creés que algo no está le escribís atlas y ahí se hace una revisión a ver si esa sonda debería o no estar en ese lugar ok como reportarlo si alguna otra pregunta alguien más con alguna consulta buenas tardes Pablo Ruiz Díaz de Panamá del IXP de Panamá la consulta es si cuando se crean las mediciones a través del API y la interfaz de comandos esas mediciones también se ven reflejadas en el atlas que se ve por web o sea las mediciones quedan registradas y se pueden ver luego en el si es todo parte del mismo sistema esto es solo una interfaz más hacia el gran repositorio de resultados que tenemos ok entonces el cliente de CLI en realidad no está generando trace roots sino simplemente le dice al sistema que cree esta medición con estas especificaciones y luego se descarga los resultados y los muestra en la consola pero lo que crees por CLI lo vas a ver en la API en la interfaz de usuario en todos los otros lugares gracias buenas tardes quería saber cómo se adquieren tanto la sonda o el ancho en el data center para poner un data center tiene algún costo te lo envían o sea hay que calificar como ISP contesto yo no hay costo hospedar una sonda un probe es gratis lo que sí recomendamos si tienen una oportunidad de instalar la versión software mejor así no dependen de un envío que a veces es difícil sobre todo de Europa a algunos países lejanos y y Lancor recomendamos la virtual si disponen de una virtualización en un data center mejor instalarla virtual también hay una opción hardware pero ahí sí que sería la organización tiene que comprarla entonces es un coste que tiene que asumir la organización y bueno quería cerrar con un comentario mañana Elisa y yo vamos a estar cerca del stand del ACNIC por si tienen preguntas consultas quieren saber más sobre la plataforma se acerquen y estamos ahí para cualquier pregunta y tenemos unas sondas también para repartir pero tenemos pocas entonces estamos mirando un poquito donde conviene ponerlas unas sondas hardware estas entonces si están interesados se acerquen y vamos a ver si el sistema autónomo podría ser interesante por nuestra estrategia bueno entonces si no hay más consultas damos por terminado este tutorial de mediciones y bueno quiero darle muchas gracias a los instructores y a todos los asistentes tanto presenciales como remotos por habernos acompañado y nos reencontramos mañana a partir de las 9 hora local una hora UTC para continuar con las presentaciones de LACNOC el grupo de trabajo de mediciones de internet el cierre de los hackathons y el cierre de LACNIC 42 LACNOC 2024 gracias a todos LACNOC 2024 LACNOC 2024 LACNOC 2024 LACNOC 2024 LACNOC 2024 LACNOC 2024 LACNOC 2024